Vamos a formar lo que es una flor para nuestro reto sorpresa. Vamos a tejer 4 cadenas y cerramos en círculo. ¿Cómo cerramos en círculo? Después de que tenemos las 4 cadenas nos vamos a la primera cadena de inicio, metemos nuestro gancho, nos aseguramos de tomar las 2 hebras de nuestra primera cadena y pasamos el hilo. Ahí está formado un pequeño espacio para empezar a trabajar. Subimos con una cadena, siempre, siempre en cada vuelta van a subir con una cadena. Vamos a hacer dentro de este pequeño espacio 6 medios puntos. Metemos nuestro gancho dentro del orificio, nos aseguramos que el excedente vaya por encimita para el momento de hacer el medio punto, lo vamos escondiendo. Vean, así queda con nuestros 6 medios puntos. Bueno, entonces continuamos. Subimos con una cadena. Lo que vamos a hacer es un medio punto sobre cada medio punto y 1, 2, 3 cadenas al aire. Siguiente medio punto. Repetimos 1, 2, 3 cadenitas al aire y medio punto sobre cada medio punto. Así vamos a continuar hasta dar toda la vuelta. Aquí está. Ve cómo queda 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios para formar mi florecita. Ya que tengo mi último medio punto, me voy al primer medio punto de inicio, cierro con un punto deslizado. Ok. Ahora entro al primer espacio y hago un medio punto dentro del espacio. Y ahora dentro de estas 3 cadenitas, subo con una cadena y voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3, hago una cadena y bajo con un medio punto. Ok. Ahí está. Es el primer pétalo. Y continuamos. Me voy al siguiente espacio. Un medio punto. Una cadena. Punto alto. 1. Punto alto es de una sacada. Que es solamente hacer una lazada, meter el gancho, sacarlo, pasarlo y ahora lo cierro con estas dos lazadas. Ya tengo mis 3, hago mi cadena y ya hago mi medio punto. Así vamos a repetir. Listo. Aquí están los pétalos formados. Aquí tengo mi último medio punto. Me voy al primer medio punto. Ya saben, cierro con un punto deslizado. Hasta aquí quedaría mi flor pequeña. Ahora, para continuar con la grande, hacemos una cadena de subida y giramos nuestro trabajo. Hacemos un medio punto sobre nuestro medio punto que acabamos de terminar. Y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas al aire. Nos vamos al primer medio punto que está aquí. Hacemos un medio punto y continuamos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas al aire. Y nos vamos al siguiente medio punto. Y continuamos. Esto lo vamos a repetir por toda la vuelta. Aquí tengo la vuelta terminada. Ahí está. Ya se me ha punto deslizado. Subo con una cadena. Giro mi tejido. Y voy a introducirme dentro del primer círculo que tengo aquí. Y hago un medio punto. Subo con una cadena. Y aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 medios puntos de una sacada. Recuerden. Una cadena para bajar. Y un medio punto. Me voy al siguiente. Y hago mi medio punto. Una cadena para subir. Y repito. Ok. Los 5 puntos altos. Para formar la siguiente vuelta de pétalos. Y así poder concluir lo que es esta floricita. Listo. Aquí ya terminé la vuelta. Medio punto. Me voy al siguiente medio punto. Cierro con un punto deslizado. Y ahí está. Al momento de cortar van a dejar una hebra un poco larga. Para que les permita coser a su prenda. Ok. Entonces aquí ya tenemos lo que es la flor pequeña y la flor grande. Ok chicas. Van a realizar. Creo 5 de cada una. Ok. Entonces aquí se los dejo. Ya para que empiecen a subir sus avances. Y podamos concluir este reto para el 10 de mayo. Gracias. Gracias.